Un leve aumento se registró este martes en la cifra de fallecidos por COVID-19 en Santander en comparación con los días anteriores, aunque se mantiene un promedio relativamente bajo. El Ministerio de Salud confirmó hoy siete decesos que corresponden a cuatro hombres y tres mujeres. La mayoría de estos fallecimientos se produjo en Bucaramanga, cinco en total, luego de que ayer, después de muchos meses, la ciudad no registró víctimas fatales. Las dos restantes se produjeron en San Vicente de Chucurí y Málaga. En cuanto a nuevos contagiados, fueron reportados 73 en el departamento, una cifra menor a la de los días del puente festivo. Entretanto, la Gobernación informó que otros 154 pacientes se recuperaron de la enfermedad para un consolidado de 212.563 que salieron airosos en su lucha contra el virus.